El actor y activista Enrique Cisneros, conocido como El Llanero Solitito, falleció anoche, a los 71 años de edad. El actor, poeta y activista social fue fundador del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística de la UNAMCLETA. El Llanero Solitito ha dado el paso a la gran función de la eternidad, escribió en redes sociales su hija Ischel Cisneros. La Secretaría de Cultura lamentó el fallecimiento del artista, ícono del teatro revolucionario e independiente, comprometido con los movimientos estudiantiles, obreros y populares.